¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África y estas son las noticias más importantes para este jueves. Alcaldes del COAMS piden al gobierno central unificar esfuerzos en la reapertura económica. Los municipios del área metropolitana de San Salvador son los más afectados durante la pandemia al reportar los índices más altos de contagios y muertes a causa del coronavirus. De acuerdo a los gobiernos locales, para continuar implementando las medidas sanitarias solicitan el pronto desembolso del FODES correspondiente a junio y julio para atender a la población afectada por la crisis sanitaria y el posible incremento de pacientes luego de la reapertura de la economía. Esta pandemia es afectada por la cantidad de población, por lo tanto concentra la mayor esto nos une para lograr problemas estructurales. Nosotros hacemos esfuerzos a esfuerzo por su lado y por el otro, en el mismo efecto que si todos... Las seis personas procesadas por tres delitos en el intercambio de armas entre el Ministerio de la Defensa y la empresa Centrum fueron dejadas en libertad este jueves por el juzgado quinto de paz de San Salvador, donde se desarrolló la audiencia inicial. El fiscal del caso dijo que no están de acuerdo con la resolución del juez. El fiscal general Raúl Melara dijo que la institución no se presta a shows políticos y que lo que la fiscalía hace es investigar. A través de toda esta articulación, de todos estos contubernios que se dieron, de alguna falsedad de documentalia que consta en el proceso es que el Estado se ve perjudicado por la entrega de una gran cantidad de armamento. Mientras tanto, el Ministerio Público tendrá un periodo para ampliar las pruebas en contra de los imputados que serán usadas en un juicio. La participación del ministro de Gobernación, Mario Durán, en la Asamblea Legislativa se volvió polémica tras dar el informe de labores del último año. El ministro de Gobernación pidió a los diputados acompañar a Bukele a aprobarle préstamos y criticó la interpelación al ministro de la Defensa por la militarización de la Asamblea. Luego de la intervención de Durán, el presidente del órgano legislativo dijo a los ministros que el podio era para dar un informe de trabajo y no para llegar a insultar y hacer proselitismo. Solo necesito una chispa para que incendie este país. Y este órgano ha sido tolerante, ha soportado todo, respeto, quiere respeto. Y eso es lo único que le pedimos. Por favor, ayúdenos. Y Centroamérica afronta una contracción económica severa como consecuencia del coronavirus, crisis que los países deben afrontar con endeudamiento público, combatir la informalidad laboral y reducir la evasión y ilusión tributaria, alertaron este jueves expertos en un foro en Honduras. La respuesta de la región al COVID-19 plantea desafíos, por lo que el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha abogado porque los países buscan financiamiento externo para estimular las economías debido a la severa recesión, señaló el alto ejecutivo del BSIET. La Cepal propone otorgar un ingreso básico de emergencia por seis meses a la población pobre y un bono contra el hambre a las personas en pobreza extrema y ampliar los plazos y los periodos de gracia de los créditos de pequeñas y medianas empresas, así como un subsidio para las microempresas, especialmente de alimentos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!